Tres, cuatro, y ahora sí disfrútenlo, la última ferida. me pusieron neumáticos nuevos así que para esta última exhibición que va a ser vibrante ahí está en la cabecera con estas todas las características como no las hizo aquí en el medio de la puerta y ahí viene ah pasó más rápido dale más rápido con las nuevas vamos Patrick vamos alentando vamos impresionante y se han trabajado aquí está ahí está ahí está ahí no no ah 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para él. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Un aplauso para él.